meditación meditación tranquila un pasatiempo un ocio relajante correr trotar revitaliza una actividad una actividad apasionante el bricolaje el bricolaje el bricolaje creativo el bricolaje creativo un proyecto un proyecto un proyecto está avanzando la jardinería la jardinería la jardinería calma la jardinería calma una planta una planta una planta se vuelve verde una planta se vuelve verde el escaneo el escaneo el escaneo el barrido limpia el barrido limpia una escoba una escoba una escoba recoge una escoba recoge la colada la colada la ropa se lava la ropa se lava la ropa se lava la ropa se lava un cesto de ropa sucia 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 lleva 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 El planchado suaviza Una tabla de planchar Una tabla de planchar Una tabla de planchar hace Una tabla de planchar hace El baño El baño relaja El baño relaja Una toalla Una toalla Una toalla seca Una toalla seca La cocina La cocina La cocina está hirviendo La cocina está hirviendo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo corta Un cuchillo corta Cena La cena La cena reúne La cena reúne Una receta Una receta Una receta guía Una receta guía Una receta guía El almuerzo El almuerzo El almuerzo El almuerzo netre El almuerzo netre Un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo Un sándwich Un sándwich ayuda Un sándwich ayuda Un sándwich ayuda Sueño 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 El sueño se regenera El sueño se regenera Un colchón Un colchón Un soporte de colchón Un soporte de colchón La siesta La siesta La siesta vigoriza La siesta vigoriza